Es una rutina de abdomen con banda de suspensión Vamos a empezar con esta elevación de la pelvis Vamos a apretar bien el abdomen y a tratar de subir bien los glúteos Cuando estés arriba, aprieta el abdomen para que se comprima bien y tenga buena tonificación Y el abdomen se vuelve un poco más plano Entonces empezamos hacia arriba los glúteos y aprieta arriba, uno ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a hacer 4 series de 20, como lo dije anteriormente, apretando bien el abdomen arriba Continuamos con, vamos a hacer una exprimida aquí en este del Terequis Vamos a subir el tronco y a la vez las piernas Sí, vamos a sostener 2 segundos arriba para que haya mucha presión en el abdomen Y se te pueda volver un poco más plano Entonces empezamos Stay a bit longer You're making me stronger Making me stronger Stay a bit longer You're making me stronger Making me stronger Y vamos a hacer 4 series de 20 Continuamos con esta tijera O abdomen en forma de tijera Vamos a llevar los pies uno al frente, otro atrás Apretando bien el abdomen Si no lo aprietas el abdomen No lo vas a trabajar bien Tienes que apretarlo Y verás que se te va a dar muy buena forma Vamos, vamos Vamos, acá Estira Stay a bit longer You're making me stronger Making me stronger Stay a bit longer You're making me stronger Making me stronger Vamos a hacer también 4 series de 20 A ver cómo está esta abdomen Y por último, seguimos con este Vamos a hacer un poco de cintura Y vamos a trazar también los intercostados Y los oblicuos ¿Sí? Para coger todo el abdomen Y se te vea mucho mejor desde la parte lateral Del abdomen Entonces, vamos de lado Aquí vamos a hacer 3 series de 25 en cada lado Bueno, y aquí terminamos esta rutina De abdomen en banda de suspensión TRX Espero que te haya gustado Y que te suscribas Entonces, nos vemos aquí en Cesar Gym Ha 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 ha